de lo que se ha hecho, hermano, por él y para él. Y dentro de nosotros tenemos un compromiso, hermano, de que la maldición es heredera, la maldición es heredada y la fe también es heredada. La maldición camina hasta la tercera y cuarta generación en los que aborrecen a Dios. A veces nos preguntamos por qué pasan ciertas cosas o por qué suceden. Y muchas veces no encontramos respuesta, pero la Biblia dice, hermano, que Dios va a visitar la maldad de los que le aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Y cuando vemos también, hermano, la fe, lo que Pablo dice, la fe no fingida, que primero habitó en Loida, después habitó en Eunice y después habitó en Timoteo. Caminó porque tuvieron una visión, tuvieron un empeño y tuvieron una dedicación a los principios establecidos. La historia nos dice que Timoteo era hijo de un hombre griego y de Eunice, que era judía, hebrea. Y tenían que tener, hermano, una visión por encima de todo, en un mundo en el cual no era fácil testificar y pararse por un principio. Y Pablo veía cómo mucha gente se avergonzaba del Evangelio. Pero aquella fe que un día habitó en Loida y que trabajó en esa vida para no abandonar los principios establecidos por Dios y que después Eunice, viendo en su madre que tenía una inspiración, pudo transmitirle a Timoteo en su diario vivir y en su diario caminar los judíos no están trabajando para ellos los judíos no solamente están pensando en ellos ni en su generación ellos están pensando en sus hijos están pensando en sus nietos están pensando en sus tataranietos porque tienen la esperanza de verlos porque tienen la esperanza de alcanzarlos cuando Jacob se encontró con José dijo, Dios me ha bendecido, hijo porque no solamente me ha permitido volver a ver tu rostro pero también me ha permitido ver a tu descendencia porque para ellos era una bendición la Biblia dice que los hijos son bendición de Jehová así que cuando uno de esos hijos caminaba cuando uno de esos hijos se esforzaba hermano, ese hogar tenía una fortaleza y tenía un escudo y tenía una fuerza pero cuando ese hogar se descuidaba y se me quedó muy grabado lo de María la hermana de Lázaro por el tiempo que el Señor vivió en la casa de Lázaro aquella debió de haber sido una familia modelo aquello debió de haber sido una familia ejemplar pero un día el Señor se fue en su ministerio y María se descarrió y María perdió la visión y un día empezaron a venir los espíritus y a hacer nido en aquella mujer ahora ella sabía ella entendía hermano lo que el ministerio de aquel hombre representaba él debió de haberles platicado cómo es que había nacido él debió de haberles platicado de aquella edad cuando él tenía 12 años él debió de haber platicado de algo hermano y aquella familia tenía oídos y tenía una recepción para aquel mensaje de aquel hombre por eso llegaron a reconocerlo como Señor no le dijeron Jesús oye Jesús ¿por qué te tardaste en venir? nosotros que hicimos tanto por ti Jesús no cuando salieron a encontrarlo hermano reconocieron su ministerio y dijeron Señor si hubieras estado aquí Lázaro no habría muerto ¿por qué les dijo? no te digo que si crees verás la gloria de Dios ¿por qué les decía eso? ¿por qué le había contado hermano? de todos aquellos hombres de Dios que mientras se mantenían con Dios Dios los iba a usar y esos hombres iban a hacer cosas sobrenaturales que después Pablo dice de las cuales el mundo no era digno debió de haber traído una inspiración por eso es lo importante no apartarse de la palabra hermano por eso Pablo le está diciendo a Timoteo aviva el don de la fe que está en ti avívalo no lo dejes no lo pierdas porque eso es lo único que te va a mantener dando testimonio yo me pregunto ¿cuánta gente da testimonio en su escuela? ¿cuánta gente da testimonio en su fábrica? ¿cuánta gente da testimonio donde se para hermano? ¿cuánta gente no se avergüenza del Evangelio? pero también ¿cuánta gente acarrea maldición? ¿cuánta gente hermano? se despierta sin ganas de Dios sin ánimo de Dios sin necesidad de Dios pero no se está dando cuenta que un día la abuela empezó a transmitirles una maldición y luego vino la madre un día el abuelo hermano hizo lo que no debía y luego el padre y luego el hijo y luego el nieto los principios judíos hermano bíblicamente hablando y la Biblia dice que la salvación viene de ellos la bendición viene de ellos la adopción viene de ellos mire usted hermano donde están generaciones porque llega el momento hermano en que la gente no está pensando en lo que va a dejar en lo que va a sembrar está pensando en él está pensando en un momento de placer en un momento en el cual pueda satisfacer sus instintos carnales está pensando solamente en él mire un hijo de adulterio que es es el resultado de un placer momentáneo de un hombre y una mujer que no pensaron que esa criatura un día iba a crecer e iba a caminar hermano en esta vida maldecido mire hermano un momento en el cual usted puede vertir una maldición usted puede vertir una acción usted puede traer algo hermano pero usted no está pensando en los demás por eso la Biblia dice que no seamos piedra de tropiezo y la Biblia dice que toda transgresión y desobediencia van a traer su justa retribución debiéramos de pensar hermano Loida tenía los principios bíblicos vivía por ellos caminó por ellos tenían la ley vivían en la ley y cuando Pablo vino aceptaron la gracia y tomaron la gracia y caminaron con la gracia hermano ellos sabían que la ley solamente era la sombra de los bienes venideros y que ahora Pablo hermano era el ministro el apóstol como él está diciendo aquí predicador apóstol y maestro de los gentiles es tan importante esto hermano lo que Pablo está reconociendo en el testimonio de Timoteo cuando dice y yo creo que en ti también vive esa fe trayendo a la memoria la fe no fingida oh hermano como necesitamos caminar protegiéndonos con la palabra que Dios nos ha dado en esta edad porque es lo único que nos va a sacar adelante es lo único hermano que va usted a poder heredarle a los demás es lo único que le va a transmitir a los demás pero si sus hijos lo ven a usted mentir ellos van a también tener que manifestar esa naturaleza de mentira si sus hijos lo ven a usted golpear pelear con su esposa hermano ellos lo van a hacer en la siguiente generación porque van a saber que ese es el patrón a seguir por eso es tan importante venir a esto hermano dijo el hermano brannan de aquellas jovencitas que estaban perdiendo la vista dijo y cuando empecé a buscar en el camino de donde venía eso llegué a su abuelo dijo y su abuelo un día había tenido una relación y había adquirido una enfermedad que luego afectó sus ojos mire mire oye hermano todo lo que se está dando por eso el diablo usó la ignorancia mire tantas píldoras de anticonceptivos mire tanto hermano que el hombre inventó y que generó hermano solamente una generación con la sangre más débil con menos defensas tienen que tomar pastillas tienen que tener hermano un doctor de cabecera tienen que tener todo porque no cuidaron hermano los abuelos allá cuando se inyectaban la penicilina cuando para todo usaban penicilina iban y pecaban aunque se contaminara su cuerpo se inyectaban penicilina debilitó la sangre y que trajo hermano una generación enferma yo estaba viendo porque Dios no permitía que se acercara a ningún enfermo ninguna nacido incorrectamente o deforme de alguna manera en su cuerpo dijo no se acercarán a mi tabernáculo yo decía pero por qué sabe por qué hermano porque venían con una maldición generacional cuando uno encuentra esto hermano porque usted no puede venir a Dios solamente porque usted lo quiere usted tiene que venir en la base de un arrepentimiento usted tiene que venir en la base de un a obrar verdaderamente hermano en un arrepentimiento de sus pecados hemos hallado hermano la ciencia la ciencia está asustada porque tenemos el aumento hermano de tantas enfermedades y sabe dónde fue fue allá atrás cuando el padre alcohólico engendró un hijo en una mujer resentida en una mujer golpeada en una mujer dejada en una mujer humillada mire cuando el hijo salió fue peor que el padre porque el padre no le puso la mano al padre ni a la madre pero mire la generación que viene acá son capaces por eso dice hay generación que a su madre no bendice y a su padre maldice cuando viene todo esto hermano encontramos la necesidad de caminar en lo que Pablo le está diciendo a Timoteo por lo cual te aconsejo que avives que estimules que motives que te inclines que te metas que escudriñes la fe el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos el testificar en este tiempo no era fácil hermano eran los griegos tenían miles de dioses eran los romanos tenían miles de dioses pero esta gente siempre se quedó viviendo en el lado correcto eso iba a transmitirle a una generación y a otra la bendición es necesario que con más diligencia dijo Pablo atendamos a lo que hemos oído no sea que nos deslicemos no sea que perdamos el interés cuando usted va al campo a sembrar usted no puede sembrar el día que usted quiere ni en el mes que a usted se le ocurre usted tiene que saber cuándo sembrar usted tiene que saber cuándo poner el grano la biblia no se equivoca hermanos la biblia es perfecta tenemos que cuidar la fe porque se hereda porque se transmite porque hace que la gente viva bajo un lineamiento en el cual se sabe que todos los mandamientos son puestos dados por una mente perfecta por una mente superior póngase de pie aviva esa fe no fingida que hay en ti quisiera irme a meter allá el libro de éxodo cuando dijo pero yo voy a visitar la maldad la voy a visitar y le dijo a salomón no la voy a visitar en tus días en ti no no pero en tus hijos después de ti tú verás a muchos reyes les dijo con ustedes no pero esto no va a quedar impune los voy a alcanzar allá en el libro de números dijo los pecados de ustedes los van a alcanzar los van a alcanzar como no sé pero acuérdese de esto hermano Dios Dios no es un anciano hay un libro que tiene de usted y que tiene mío y todo está marcado todo está marcado de usted y todo está marcado de mí lo que usted hace en secreto va a salir a la luz si es bueno dice te recompensará en público pero si es malo más vale que lo ponga debajo de la sangre porque el día menos pensado usted va a ser avergonzado cuando Juan volteó y vio a Herodes le dijo no te es lícito tener a esa mujer Herodes dijo yo venía a oír tu predicación así no sin mancha sin arruga ahí es donde tenemos que llegar padres madres que hemos heredado que estamos heredando la fe no fingida o la maldición generacional la biblia dice cual la madre tal la hija la biblia dice hermano si unos padres tenían un hijo que transgredía y volvía a transgredir y volvía a transgredir y volvía a transgredir entonces decía este es nuestro hijo pero no nos ha respetado no nos suple no nos ayuda no nos asiste no nos honra la palabra honrar era suplir era apoyar era dar era asistir era mejorar la vida de aquellos ancianos no lo hace es borracho es desperdiciado y entonces los ancianos decían párenlo en la pared y empezaba una piedra y luego otra y luego otra y luego otra hasta que aquel joven moría venga esta tarde hermano delante de él y dígale señor yo quiero caminar con la seriedad que demandas en esta edad en esta hora éramos dignos de muerte hermano incline su rostro dígale señor esta tarde padre estamos aquí yo sé que es tarde señor ayer estábamos en un velorio y mañana señor pudiera ser otro velorio pero en vez de estar ahí solamente va a estar el cuerpo haz que nos preocupemos verdaderamente cuando le decimos al hijo dile que no estoy o cuando mentimos una y otra vez tenemos que ver ya los resultados en los hijos señor lo que decía nuestra hermana Yolanda llega hasta lo más profundo como ellos crecieron lo que ellos vieron señor día con día yo me pregunto si tú no hubieras aparecido en la vida de esta familia ¿a dónde hubieran terminado señor? ¿en qué hubieran acabado? por eso dice tu palabra que tú eres el que el que hieres pero también el que sanas el que vendas bendice este pan bendice este vino señor oh padre oh padre cuántos están lamentando de haber dicho algo cuántos dicen oh padre por qué lo dije no debí de haberlo dicho cuántos dicen por qué lo hice no debí de haberlo hecho cuántos dicen cuántos dicen por qué la ofendí o por qué lo ofendí no debí de haberlo hecho oh Dios ayúdanos señor ayúdanos en esta hora en el nombre de tu hijo Jesucristo y bendice este pan señor señor multiplica las fuerzas al que no trae y al que está caído levántalo señor bendice a cada participante haz que sientan señor el estrago de aquel pecador que estaba en el altar diciendo sé propicio a mí que soy pecador señor haz que verdaderamente señor nuestros ojos se llenen de lágrimas de vergüenza de arrepentimiento señor de decir oh Dios estoy cansado de ser lo que soy ayúdame señor no sólo quiero tener una apariencia señor por eso dijiste tú aquella de señor en aquel estanque vete y no peques más para que no te venga una cosa peor aleluya bendito